En Pastelería número 6 no nos queremos quedar con el azúcar nada más. Siempre hemos apostado por la cultura y con el aprovechar el buen tiempo ayudándonos de una exposición meter un poco de cultura por la zona del casco antiguo. Y con ello queremos mostrar la familia Mirna Lozano parte de su exposición. Mirna Lozano